¿Quieres que te mande para el otro mundo? Claro que sí, porque te estás burlando de mí. Te estás burlando de mí. Te voy a mandar para el otro mundo. Hermano, ¿qué es? ¿Tú sabes qué? Cámbete, mi hermano. ¿Pero por qué te estás burlando de mí? Yo no me estaba burlando, mi hermano. Ah, no te estabas burlando. ¿Quieres que te vuelva loco? Hey, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Yo soy El Trampa y el día de hoy estoy con... Infinito Show. Y en esta ocasión vamos a hacer la broma de... El Mago Oscuro. Así que ya sabes, mi gente. En la trampa con el video. Hermano, dame mi plata. ¿Tú crees que te ibas a escapar con lo mío? ¿Quién eres tú, papá? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me vienes a exportar? ¿Ese que te iba a comprar que nunca me diste? ¿Dónde está el portátil? Ah, ¿tú eres el man ese de allá de Cartagena? Claro que sí. Yo te dije que necesitaba el portátil para mis hijos y nada. Nunca te apareciste. Ay, ché, pero ¿y por qué estás así de malo o qué? Eso no te interesa. Dame mi plata, mi hermano. Espérate, cálmate, cálmate. Porque ahora estoy limpio, mi hermano. Si vengo de Cartagena porque vengo del circo, papi, vengo. Mi hermano, a mí me interesa dónde viniste tú. Yo necesito mi portátil o mi plata. ¿Cómo me va a cobrar así a lo malo? Yo necesito mi plato, mi portátil. Pero no me estoy golpeando así, papi. ¿Por eso y entonces para cuándo me va a dar el portátil? Papi, dame seis meses para poderte dar la entrega al portátil. No, es que cómo te voy a esperar yo esos seis meses. Entonces dame plata, tú ves que tener plata por ahí. No tengo, no tengo, no tengo. Más bien, ¿qué? No tengo, compa, estoy limpio. No estoy limpio. Ey, men. Cálmate, ¿qué? Men, necesito lo mío. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate, estoy pasando necesidad. Dame portátil. ¿Qué crees que yo que vine a hacer Cartagena para acá, mi hermano? Yo vine de Cartagena. Por acá, cálmate, ¿no? Por aquí tienen un teléfono. Son cotoplitos. Bueno, dame el reloj ese. Dámelo. No, no, este. Dame lo que yo lo vendo. ¿Ah? Yo lo vendo. Yo vendo el reloj. Copa, esto no deja ni diez mil pesos, compa. Es que, da, mi hermano. Ey, mago, dame seis meses, compa, que yo te pago tu plata. ¿Dónde estás viviendo aquí? No quiero problemas. Copa, dígame dónde está, que yo le caigo. Men, yo estoy viviendo por la Restrepo, pero tú no vas a llegar. Tú no vas a llegar. Copa, dame seis meses, que en seis meses yo le entré a su baño. ¿Cómo se te ocurre que por seis meses tú eres loco? Da, mago, pero tú ahora me la vida. Dame eso, pero dame eso. Ey, mago, ¿te voy a volver loco? ¿A quién? A ti te voy a volver, te loco. Que vas a volver tú, mago, que tú eres brujo o eres mago. Mi hermano, eso no te interesa, yo soy mago y te puedo volver loco. Entonces, ¿qué no me vas a lo mío? Ey, mago, ¿sabes qué? Me estás diciendo que me vas a volver loco, ahora no te voy a ganar, mago. ¿Cómo, cómo? Repíteme eso. Mago, no te voy a ganar, ya, ya, ya. Trampa, traspón, trampolín, vuélvete loquín. Ey, ¿ustedes qué? ¿Te están burlando de mí? Mi hermano, ¿te estás burlando de mí con este man? ¿Cómo que me vas a decir que no? ¿Me vas a decir que no? ¿Quieres que te mande para el otro mundo? Claro que sí, porque te estás burlando de mí. Te estás burlando de mí. Te voy a mandar para el otro mundo. Mi hermano, ¿qué es? ¿Entonces qué? Cámbete, mi hermano. ¿Pero por qué te estás burlando de mí? Yo no me estaba burlando, mi hermano. Ah, no te estabas burlando. ¿Quieres que te vuelva loco? ¿Quieres que te mande para el otro mundo? No, no, mi hermano. Bueno, ¿y entonces por qué te estás burlando de mí? Yo no me estaba burlando. Mira lo que le pasó a este man por el tabulándose. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Cámbate, cámbate, mi hermano. Cámbate. Ah, cálmate. Esto es una broma. Esto es una broma. Tranquilízate. Ey, barro, m***a. Esto es una broma, mi hermano. ¿Cómo me vas a hacer pasar eso, mi hermano? Esto es una broma, mi hermano. Mi hermano, me asustaste, mi hermano. Yo pensaba que me iba para el otro mundo, mi hermano. ¿Pero por qué te asustaste? ¿Qué pasó? No, mi hermano, porque yo estoy ahí tranquilo, relajado, mi hermano. Yo estoy viendo la vaina, porque el man se priva, mi hermano. Y luego que se vuelve loco, ¿vale? No, no, mi hermano. Esta vaina ya está separado, güey. No, no, mi hermano, co. Ahí estoy bien, mi hermano. Ahí te disculpa. Somos cómplices. No, 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 no. Ey, ¿dónde está Finney? Finfinney, ¿cómo que es? Finney, ey. Ahí está, te matame el cómplice, mire. No, no, mi hermano.